Pa' los sicario Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Rebasta la muerte, ahí te dan bebicho Brr Whoa, dick Bitch, I'm outside, it's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper like blue leaf Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece You can have your bitch back to your groupie She just swallow all my kids in the two-seat Te rompemos las bobas del otro carril Tengo siete peines de rifin Bitchote, ajá, con carros del dos mil Brr Cabrón, la guerra te la estoy declarando Ya tú eres muerto caminando En dos días en el funeral te van a estar velando Brr La cuarenta grita como banca Corta y palo, pues si a la casa se tranca En mi canto yo tengo más poder que yo Viven adentro de la Casa Blanca Mi cuenta entre medio del bicho y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo De mi enemigo es mi amigo Se los metes a tu puta y me le vengo adentro Y después le compro los anticonceptivos Ey, casar sin mí Es jugar en los Lakers sin COVID Y sin los cinco anillos Ah, ah Me vimos sin tiros desde la cara a los tobillos Y en la 705 son cuchillos Pero en la calle detentas el cepillo Brr Yo soy de playita, del Mirai, de Montatillo Del mapa y de barrio obrero la cortijo Quintana, cantera, también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy, Alejandrino Rima y parió un rifle el día que nací Y entre bandidos de hijos de puta del ajo de Jera crecí Pa' chingar todas las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque porque sienten el torque Sacan el pasaporte Pues se mudan por Lando Y terminan choteando Como Los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pegadela Durango Y por tu canto te arrastro La multa está clara No mira pa' qué y no la llamo Y por cada cabrón que matemos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrr G, G Anuel Ozu Yeah Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón Yo Guti Yo tengo un R y a Bendy y la UCI El que me ponga es Cousy Lo vamos a mandar a dormir con Lucy Un alumno efectivo Par de babies italianas metí en el jacuzzi Soy amante a las Pussy Ando en la Mayfa No soy pan de nadie Me maten con Lucy Haters Los entierro a la luna Flow on the Staker Los cortes de diario Ustedes saben llamas Dicen money maker El peor del caldero Las tapas de jamás Que a los dueños de la Quaker El que esco es la Baker Lealtas como Kobe Siempre con los Lakers Tengo el flow que ella quiere Elevado como el precio de los J-Cos Miren el más que tienen Me ven y cambia de color Como un gay con la banda completa Brillando en la disco Los palos siempre en alta Y están a disco Las cubanas largas Pal tiempo de esto El corazón 27 hasta muerto Un saludo a la Casa de Cristal Siempre en alta No nos vamos a dejar Mis bandidos ahí en la estatal Invertí fue pa' recuperar Soy la Role La Richa en la Odemal Si me va a mencionar Nací pa' morir cabrón Pero también yo nací pa' brillar Whoop D Bitch, on my side It's a movie Blue cheese I swear I'm addicted to blue cheese I gotta stick to this paper Like blue sleeve Bitch, I'm by my chicken Like it's a two-piece You can have your bitch back She a groupie She just swallow all my kids In the two-seat Y'all wasn't expecting this one Motherfuckers Estamos unidos Mamarillo Anuel Ozuna Los dioses CJ Mira esto Yeah